A 50 años del movimiento estudiantil de 1968, la Plaza de las Tres Culturas fue el punto de reunión de estudiantes, familias y antiguos miembros del comité de huelga para dar inicio a la marcha conmemorativa. Al grito de 2 de octubre no se olvida, diversos contingentes marcharon hacia la explanada del Zócalo Capitalino para rendir un minuto de silencio. Organizaciones sociales y civiles participaron en el performance alusivo al aniversario del movimiento estudiantil. El Goya de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Güellum del Instituto Politécnico Nacional fueron las constantes en la marcha. Posteriormente, la movilización concluyó con un mitin en el cual participaron como oradores exintegrantes del comité de 1968. Con información de Mara Martínez e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Con información de Mara Martínez, Notimex.